¿Toma usted alguna decisión sin consultarla con el señor Puigdemont? Yo tomo muchas decisiones sin consultarla con el presidente Puigdemont. Yo intento aconsejarme de muchísima gente. El presidente Puigdemont es uno clarísimamente, aparte es el líder político de mi formación. Solo faltaría que no hablara con él, pero me acostumbro a dejarme aconsejar por muchísima gente. Y por supuesto con mis socios y colegas de gobierno de Esquerra.